Continuamos para hablar del permiso que otorgó un juez a un reo sentenciado a 30 años de cárcel para poder salir durante los días de Feria Expo Cruz. Nos acompaña el director de régimen penitenciario Ibermel Garejo para hablar del tema. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo se explica esta situación? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, es un permiso que otorga el juez de ejecución penal. Él analiza el expediente, analiza bajo su criterio toda la documentación. Bueno, otorga el permiso. Nosotros como régimen penitenciario y juntamente con el coronel Oscar Méndez, gobernador del penal, analizamos esa autorización y decidimos enviar un memorial para pedirle al juez que solamente se autorice a las personas que son procuradores, procuradores jurídicos del penal. Ya que si bien este señor Víctor Hugo Orellana es representante de los privados de libertad, no cumple algunos requisitos de procurador. Entonces nosotros decidimos que los procuradores que son personas ya que están en una etapa final de rehabilitación, puedan acudir a exponer los trabajos de los privados de libertad. ¿Por qué lo eligen como regente si es que no cumplen los requisitos? No, el requisito para procuradores, para que puedan salir del penal a hacer gestiones para los privados de libertad, son uno. Y los requisitos para regente son diferentes. No necesariamente tiene que ser la misma persona, entonces. No necesariamente la misma persona. ¿Quién es el procurador ahora? Bueno, son algo de 8 a 10 procuradores que tenemos, que realizan los trámites de los privados de libertad, que salen del penal y retornan al final de la tarde. Y en esta ocasión, para ir a la feria, ¿qué acciones, qué servicios iba a cumplir para los reos? Bueno, ellos manifestaban que iban a, como representantes de los privados de libertad, iban a poder hacer la venta de los productos de los privados de libertad y hacer conocer los productos que se venden en Palma Sola, ¿no? Pero nosotros como autoridades del penal decidimos que solamente salgan las personas que son procuradores, que son personas que ya tienen una etapa final de rehabilitación. ¿Cuántos reos salieron para la feria? Salieron alrededor de 6 privados de libertad. Como teníamos 2 stands, se llevó 3 y 3 a cada stand. ¿No representaban ningún peligro para la sociedad? Estos privados no representaban ningún peligro, ya que están en una etapa final de rehabilitación y salen continuamente a hacer los trámites para los privados de libertad, ¿no? ¿Y quién los escolta? ¿Quién los resguarda? ¿Cuántos policías? Se envió a dos policías acá están para que puedan resguardar y vigilarlos, ¿no? A ellos que cumplan su función. ¿Dos para cada uno o dos para el grupo? Dos para cada uno se envió. ¿Y qué tipo de delitos es lo que están cumpliendo en el penal? Bueno, están diferentes tipos de delitos, ¿no? De ellos, entre robo y otros delitos más que ahorita no los tengo en la información exacta. El tema de que esta persona que obtuvo un permiso de parte del juez se ha sentenciado sin derecho a indulto a 30 años de cárcel por asesinato a policías, ¿no debió evitar esta resolución? Bueno, en realidad el juez es quien hace el análisis y hace la resolución, ¿no? Él, me imagino que ha ido a ver todos esos factores, pero es por eso que hace una resolución complementaria, ¿ya? Hace los estudios de régimen penitenciario, hace una resolución complementaria en la que pone, ¿no? Le da la facultad al director de establecimiento para que él decida si lo lleva, si no es un peligro para las demás personas que lo llevan a la espacruz, sino que no lo lleve, ¿no? Le da esta facultad. Entonces, en estos casos es el gobernador de Palma Sola el que tiene la última palabra, no así el juez que analiza toda su documentación y demás. En este caso, sí, porque el juez no dio una orden expresa, sino que dio prácticamente al gobernador que decía, ¿no? Y se decidió, como autoridad del penal, se decidió que no vaya, ¿no, el señor? ¿Se han dado casos o tiene la facultad un juez para determinar, dar un permiso sin que haya el apoyo del gobernador del penal? Hay casos que están estipulados en la ley de ejecución penal, ¿no?, que son las salidas personales en las que el juez puede otorgar permiso, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de su padre familiar, el nacimiento de un hijo, o salidas personales a gestiones personales, ¿no? Pero que sea en beneficio del privado de libertad, como hacer un trámite para su cédula entidad, certificado de nacimiento. En esos casos puede autorizar. Ha llamado la atención a toda la sociedad los antecedentes de este reo en particular, que es regente en el penal de Palma Sola. Víctor Uga o Escobar Orellana es su nombre, y tenemos algunos datos de él. Él es acusado por asesinato. En el año 2009, la policía en un operativo logró detener a dos personas que fueron llevados hasta la comisaría del Estadio Departamental Ramón Tahuicha Hilera. Estos aprendidos llamaron a otras personas para que vengan en su rescate. Uno de ellos era Víctor Hugo Escobar Orellana, a quien vemos en las imágenes. Al llegar a este puesto policial, ellos arremetieron contra la policía que estaba custodiando el lugar, los mataron y lograron fugar del lugar junto a los otros detenidos. Al poco tiempo y durante las investigaciones, él fue detenido nuevamente y sentenciado ya a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, precisamente por el asesinato a las autoridades. No han pasado ni siquiera 10 años de estos 30 que debería cumplir en la cárcel de Palma Sola. ¿Por qué la benevolencia en este sentido? Bueno, no hubo benevolencia en este caso porque no se le permitió salir, ¿no? Entonces, como autoridades de penal, nosotros no permitimos la salida de él, entonces él no salió en ningún momento a la feria de Pocruz, ¿no? El subcomandante de la policía dijo que la ley también restringe estos permisos precisamente en base a estas acciones cometidas en su momento. ¿Es cierto esto? ¿Ni siquiera el juez debió darle el permiso para que sea analizado por el gobernador? En el momento que se solicitan estos permisos, o los privados de libertad solicitan los permisos, el juez tiene que evaluar, ¿no? Evaluar el caso, evaluar el tiempo que ha estado la persona, evaluar el comportamiento dentro del penal en todo este tiempo, en el tiempo que ha estado detenido una persona privada de libertad. Entonces, es el juez que corresponde a cada análisis, ¿no? Y me imagino que hizo el análisis y, bueno, otorgó el permiso, ¿no? Pero con algunos candados, ¿no? Se puede decir. ¿Debería haber modificaciones en este sistema, en esta ley, para evitar que personas así de peligrosas tengan la posibilidad siquiera de salir? Nuestra ley de ejecución penal es una ley bastante beneficiosa para los privados de libertad. Tiene un sistema progresivo. De acuerdo al avance que hayan tenido en su comportamiento, en su rehabilitación, le va dando mayores beneficios. Entonces, habría que hacer un análisis profundo, ¿no? Si mantenemos esta ley, la modificamos, la endurecemos, ¿no? O vemos también las normas internacionales que son bastante beneficiosas para los privados de libertad. Habría que hacer un análisis integral, ¿no? Bien. Nos mantendremos atentos al mismo. Entonces, muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más.